Así arrancan a los osos perezosos de su hábitat natural. Los osos perezosos son originarios de los bosques y selvas de América Central y Sudamérica. En el mercado negro, los osos perezosos alcanzan precios por arriba de los 90 mil pesos. Una vez que caen en las manos de los traficantes de especies, cruzan vía terrestre por Guatemala y llegan a México a través del río Suchiate por Chiapas. Es tanta su demanda en nuestro país que se venden por anticipado a través de redes sociales. Hola amigos, les quiero platicar de lo que está por llegar. Bebés perezosos de dos y tres uñas. Se puede leer en páginas de Facebook mexicanas. El tráfico ilegal de especies está desatado ante el desmantelamiento de instituciones como la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la Profepa, de acuerdo a la Asociación de Zoológicos, Criaderos y Acuarios de la República Mexicana, ASCARN. Sí, se ha visto un incremento, se ha notado. A lo mejor sí no hay cifras oficiales, pero sí hay cifras de la calle. Es tan fácil. Digo, si yo soy la autoridad, pues hay manera de hacer una investigación. Es más, nosotros se las ponemos. Prácticamente todos los días llegan a los zoológicos y criaderos a ofrecer animales provenientes del mercado negro. El mayor tráfico ilegal se da por internet a través de envíos por paquetería, sin que haya acciones contundentes por parte de la Profepa, a quien se le solicitó una entrevista y hasta el momento no ha dado respuesta. Ah, pues métete en el WhatsApp o en el Insta o en el Facebook. Te los ofrecen. El águila real, el animal más emblemático del país, está en peligro de extensión y te los venden por internet. ¿Cómo? Pues no hacen nada. Y luego ponen a una persona, pues como ese, el subprocurador, que la verdad yo no le veo que tenga ningún tipo de experiencia en este tipo de cosas, como es la vida silvestre y todo eso. En junio, Grupo Imagen denunció el caso emblemático de cinco osos perezosos y nueve monos capuchino que fueron asegurados del tráfico ilegal en un retén carretero en Chiapas. De acuerdo con el Ministerio Público de la Fiscalía General de la República, los animales fueron sacrificados con una inyección letal e incinerados a manos de un funcionario de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, Sader, quien hizo un dictamen sobre su estado físico. Lo anterior, a pesar de que no tenía facultades y que los osos perezosos y monos capuchino dieron negativo a pruebas de fiebre amarilla, encefalitis o gusano barrenador del ganado. Cuando se realizaron estas pruebas serológicas, se determinó que los animales no eran portadores de ninguna enfermedad. Lo que hace pensar que todo fue un montaje para que los ejemplares de vida silvestre pudieran regresar a la venta en el mercado negro. Primero, porque no existe ninguna evidencia documental del sacrificio. Segundo, porque el rastro municipal de Tapachula, donde supuestamente fueron incinerados los restos, estaba clausurado por malas condiciones de higiene. Y tercero, porque el propio funcionario de la Sader niega haber participado en estos hechos. Yo inclusive le pregunté si él había, si bien no participado, si había atestiguado lo que era este sacrificio e incineración, y me dijo que en lo absoluto. Volví a insistir, la única participación que yo tuve en este asunto fue precisamente la de dar mi dictamen respecto del estado físico de los animales. En una tarjeta informativa, la Fiscalía General de la República afirmó que los monos capuchino y osos perezosos de aproximadamente seis meses de nacidos nunca estuvieron a disposición física de su personal. Además de que reitera que los animales fueron sacrificados por el funcionario de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, quien notificó de su actuación a través de un oficio. Lo cierto es que hasta el momento no se han deslindado responsabilidades porque no hay acceso a la carpeta de investigación y porque la Profepa y el Ministerio Público son quienes, conforme a sus atribuciones, podrían de querer llegar hasta el fondo del asunto. Nosotros en un momento dado quisimos tener acceso a lo que era precisamente la carpeta de investigación de la Fiscalía, pero en razón de no ser parte nosotros de lo que es esta investigación, nos fue negado el acceso. Imagen, investigaciones especiales, Armando Zedillo y Ernesto Méndez.